Música Hoy que estás lejos de mí, no tengo calma y así, se van pasando los días, y todas mis alegrías, se van muriendo sin fin. El calendario ya está, casi llegando al final. Un nuevo año vendrá, yo no sé dónde estás. ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿Por qué no había razón? Quizás amarte de más, quizás amarte de más, fue ese mi gran error. Música El calendario ya está, casi llegando al final. Música 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 Música